La gente con la que hablo todos los días, ellos son los que me van guiando, me van asesorando. Antes de este debate, en los actos, en las entradas a los actos, en las salidas, en las vallas donde voy dando la mano y se va llevando a cabo una especie de diálogo circular, la gente me va diciendo, me va aconsejando, voy recogiendo los sentimientos de la gente y en los últimos días, en víspera del debate, insistían mucho en que yo no me enojara, que no atacara, que presentara propuestas, que eso era lo más conveniente. Proponer que se conozca el proyecto para que la gente tenga información y no se deje engañar y que tampoco los espanten con el miedo al cambio. Entonces, le hice caso a mis asesores, licenciado, y nos fue bien, nos fuimos bien. Yo creo que sí, le fue a usted muy bien. En ninguno de los debates, señor López Obrador, escuché hablar del tema del laicismo, que es importante en México. Sí, lo traté yo en el diálogo que tuve con los conductores de Televisa. Hablé de la República laica, del Estado laico, de cómo lo entiendo en el respeto a la libertad de conciencia, en garantizar la libertad de conciencia, y al mismo tiempo, en garantizar las prácticas religiosas. Así entiendo el Estado laico. Hablé incluso de un diálogo ecuménico entre iglesias cristianas. Y luego, en un segundo nivel, o en un círculo más amplio, el diálogo interreligio... ...a los libres pensadores, agnósticos, ateos, a todos. Necesitamos garantizar, en pocas palabras, la libertad. Señor Manuel, Andrés Manuel López Obrador, usted ha venido diciendo desde hace casi seis años, ha calificado la presidencia de Felipe Calderón como ilegítima, pero también dice usted que no va a ejercer venganza, sino va a aplicar la justicia. ¿Una presidencia ilegítima no alcanza al brazo de la justicia? Mire, Elisa, el país requiere de la unidad de todos. La verdad, no es retórica. Está muy mal, desgraciadamente, nuestro país. Bueno, usted informa constantemente, todos los días, de las lamentables desgracias que suceden en el país. Y requerimos la reconciliación. Necesitamos la unidad. Y queremos ir al cambio por el camino de la concordia. Entonces, si pensamos en venganzas, nos vamos a empantanar. Necesitamos apostar a una etapa nueva, poniendo por delante la justicia, pero no con un afán persecutorio. Entonces, por eso hablé de que voy a ver para adelante. Se acostumbraba que, o se sigue pensando, que si llega un nuevo gobierno para justificarse de que las cosas van a ser distintas, o para legitimarse, o para obtener credibilidad, dan golpes espectaculares, metiendo a la cárcel a uno, a dos, a tres, y luego se cae en lo mismo. Es decir, la misma corrupción, la misma impunidad, y no se cambia realmente la actuación de los gobernantes. Yo quiero que haya un cambio, de verdad, una nueva forma de hacer política. Y vamos a iniciar esta nueva etapa para pedir a todos un recto proceder. Vamos a convocar a todos a la unidad y que todos realmente acatemos la ley, que haya una auténtica legalidad, que nadie esté al margen de la ley, que nadie esté por encima de la ley. Ahora no se puede hacer eso, licenciado, porque se castiga a unos y se protege a otros. Hay impunidad. Yo voy a evitar que haya impunidad en el país. Entonces, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a desterrar a nadie. Mis adversarios van a ser respetados, se les van a garantizar sus libertades. Nada más, y no es poca cosa, licenciado, que ya ellos no van a mandar. Va a haber un gobierno que va a representar a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, algo que no sucede en la actualidad. Es un gobierno que representa a un grupo y no representa a todos los mexicanos. Entonces, son los cambios que se van a conseguir a partir de que triunfemos el primero de junio. Señor López Obrador, a partir de que su ascenso en los sondeos de opinión pública se hizo evidente y de que usted se colocó en el primer lugar, o muy cerca del primer lugar, digamos arriba o abajo, pero por ahí, surge el expresidente Vicente Fox y pide a sus partidarios que voten por el candidato del PRI, su tradicional enemigo del señor Fox. Dice, no voten por la candidata del PAN, mi partido, dice Fox, voten por el candidato del PRI. Cuando usted está subiendo al primer lugar, los mal pensados que somos algunos. Creemos que a lo mejor está proponiendo una unión de la candidatura del PAN hacia el apoyo al candidato del PRI para no dejarlo pasar a usted. Así es, licenciado. Sin duda, mire, se pusieron muy nerviosos a partir de que empezó a caer Peñanet. siguen cayendo. Y ellos están muy nerviosos porque no tenían un plan B. Estaban en autocomplacencia. Pensaban que por la campaña publicitaria que iba a pasar para sentar en la silla a Peñanet. Estaban muy confiados. De repente, se empieza a desinflar Peñanet, que es para mí el candidato de los que realmente mandan en el país, hablando en plata. Ellos son los que mandan y echaron a dar desde hace algún tiempo hubo una operación de recambio como percibieron de que no les iba a funcionar el PAN. Empezaron a hacer a un lado el PAN y empezaron a manejar la idea de que las cosas iban a mejorar en México si regresaba el frío a la presidencia. Y empezaron a proyectar a Peñanet. De repente, ya no les funciona la estrategia. Se descubre, la descubren los jóvenes que desde hace un mes se está dando un movimiento juvenil extraordinario, un movimiento estudiantil noble, fresco, creativo, que van al grano, van al fondo del asunto. No a Peña Nieto porque está siendo impulsado por la publicidad porque lo quieren imponer las televisoras, en particular una televisora. Como es cierto, no es levantar falsos. Bueno, empieza el movimiento este y ellos cometen algunos errores, empieza a caer Peña Nieto, nos va dando el apoyo a la gente y empiezan a desesperarse y lo primero que hacen en efecto es ponerse de acuerdo con Fox y sale Fox a decir que había que votar por el que llevaba la delantera. Fíjense cómo se han precipitado las cosas que si fuese así pues me tendrían que estar apoyando a mí porque yo llevo la delantera. Pero en fin, pero en fin, este, desesperado sale Fox que la verdad es una vergüenza ¿no? que hace porque no merece su partido ese Prato, la candidata de su partido, el partido que lo llevó a la presidencia, bueno, pues con todo se desfigure con el nerviosismo empiezan a convocar. Tengo ahorita por ejemplo información que Fox está mandando cartas a las casas pidiendo el voto por Peña Nieto y lanzándose en contra de mi hija. O sea, así están las cosas. Entonces no se equivoca. Esto es y lo otro es que ya también echaron a andar la guerra sucia todo esto de que dejarán Chávez el plantón de reforma la violencia los costos petroleros etcétera etcétera etcétera. Antes no se preocupaban por nosotros ahora están muy nerviosos. Creo que no les va a funcionar esa estrategia. Entonces también vamos a determinar un acto en Aguascalientes un acto que comenzamos a las 12 del día hoy lunes a las 12 del día a pleno sol estaba la plaza llena la gente quiere el cambio licenciado ya aprendió esto y no lo van a impedir va a ser muy difícil que impidan que impidan el que se lleve a cabo un cambio verdadero para beneficio del pueblo y para beneficio de la nación. Entonces eso es lo que puedo comentar. Señor López Obrador una última consideración durante el tiempo que usted fue jefe de gobierno del Distrito Federal seis años tuve el gusto de pertenecer al Consejo Consultivo del Centro Histórico éramos cuatro personas coordinadas por usted el ingeniero el cardenal Rivera el historiador Guillermo Tovari de Teresa y yo dio muy buen resultado se me ocurre que si usted llega a ser presidente ¿por qué no nombra un Consejo Consultivo para el rescate de la República? Así va a ser anoche hablé de eso incluso hice referencia a cómo la asociación entre sector público o sector privado pueden llevar a cabo estas estas obras estas acciones y puse de ejemplo el Paseo de la Reforma la Alameda y el rescate del Centro Histórico lo financiero el licenciado por cada peso invertimos en la rehabilitación de todo este corredor la asociación la asociación la actividad privada invirtió 24 pesos o sea esta mezcla de recursos ayuda pero sobre todo permite que nos pongamos de acuerdo los mexicanos yo voy a crear un consejo para el rescate de la República un consejo ciudadano y voy a crear consejos ciudadanos por secretaría que me van a ayudar para garantizar que los contratos de obras de compras de bienes y servicios en el gobierno sean transparentes que no haya corrupción que no se privilegie a nadie que se aplique la ley lo hice también cuando fíjese el gobierno en el caso de la compra de 40 trenes para el metro con 400 vagones no se habían podido comprar los trenes gobiernos anteriores por la rebatinga por el quererse quedar con el contrato y sacar provecho bueno formé un comité ciudadano y lancé la convocatoria la licitación y este comité ciudadano donde estaban profesionistas periodistas recuerdo la periodista del periódico La Jornada Elena Gallegos recuerdo que estuvo también alguien que escribe ahora en el Reforma déjenme recordar bueno Froilán López Narváez el famoso periodista Froilán López Narváez que además le gusta mucho la música y que dice que la rumba es cultura y el director de la ingeniería de la UNAM en fin un grupo y esto ayudó a que el contrato se llevara a cabo conforme lo establecido ahorramos dinero se compraron los trenes a la mitad de precio de lo que habían costado los trenes que se habían comprado con anterioridad fue una muy buena compra se hicieron los trenes en Ciudad Sagún ganó Bombardier y un compromiso fue que hicieran los trenes en Ciudad Sagún para que crearan empleos en México y no hubo ningún problema esto es lo que quiero hacer a mi me ayuda al licenciado que tengo ya la experiencia y esa es la experiencia que quiero poner al servicio de todos los mexicanos pues muchas gracias por esta entrevista creo que dijo usted hoy mucho más que ayer sí yo creo que por más amplio allá tiene uno pues siempre la tiranía del tiempo aquí cuando usted no es la democracia de podernos represar con toda la libertad le mando un abrazo y un agradecimiento licenciado muchas gracias hasta luego Andrés Manuel López Obrador anuncio